Rodríguez prefiere dársela Grimi, acompaña Fernández, pelota para Fernández, se viene el tomba, la pidió Óbolo, de Fernández para Castellani, ahí va Castellani contra la marca de Echeverría, buena pisada de Castellani, Castellani que encara con el centro, Óbolo, gol! ¡Gol! ¡De Godoy Cruz! Andorio Toma con la fuerza bodeguera Apareció si en el regreso Mauro Óbolo El profeta del Dios Gol Profetizando para salir del infierno Del descenso E ir hacia el purgatorio de un Godoy Cruz Que tiene que ganar Y que con los goles de Óbolo Comienza a ilusionarse 1 a 0 al minuto 42 de juego del primer tiempo Bueno, se abrió el arco Se abrió el arco del centro Peinada impecable de Óbolo El centro es de Castellani Con rosca y todo Y Óbolo termina de acomodar esa pelota exquisita Exquisito el centro y exquisito La peinada, el cabezazo La disculpa de Óbolo por su pasado Luego de ese córner efectivo ¿Cuánto va de tiempo? ¿26? ¿27? 27 ya La mete otra vez Echeverría Solito y solo Esperduti ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! Garcerá de Zalandi Con la fuerza del viaducto apareció Mauricio Esperduti ¡La bomba! Estaba solo, era el hombre que está solo en espera El pelotazo desde el fondo que le llegó Y la definición de Mauricio Esperduti Hace el control de Gonzalo Díaz Lo va a encarar a Nervo Sigue Gonzalo Díaz Lo dejó en el camino ¡Qué bien la hizo! Ahí va el tratocito Lindo centro ¡Óbolo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y el gol, cruz Antonio! ¡Toma! De Mauro ¡Cómo lo sé! ¡Del profeta del diogol! Volvió para solucionar las cosas, que regresó al primer amor, como uno vuelve siempre a esos viejos sitios donde amó la vida, y él siempre la amó en el área, para la conquista de Godoy Cruz, que lo gana 2 a 1 al minuto 37 de juego del segundo tiempo. Lo pasó como a un poste otra vez, Díaz, a Nervo. Observen, como un poste, como alambre caído, otra vez por la izquierda, otra vez el negocio del centro en la búsqueda del cabezazo ganador, definitivamente esta tarde.